¡Suscríbete al canal! Llevaste mi collar. Entre nosotros ya no queda alguna cuenta por saldar. Eso es lo que tú crees. Tú eres la futura esposa de Kerem Haktanir. Pero no deberías olvidar que todo fue gracias a nuestra confidencialidad, gracias a nuestro acuerdo. De no ser por nosotros, ni siquiera podrías entrar en la mansión. Y mucho menos casarte con Kerem. Pero no hay de qué preocuparse. Yo voy a guardar bien el secreto. Nadie se va a enterar del juego sucio que inventaste sobre tu pequeño accidente. Y en especial, cuando la fecha de tu boda se acerca, eso sería terrible. Y sería desafortunado que se supiera la verdad. No pienses que no sé qué tratas de hacer. No soy idiota. Pero esta vez no tendrás oportunidad. No lograrás obtener dinero de mí con tus amenazas. Extorsiona otra estúpida, te lo sugiero. No, de hecho estoy seguro de que lo harás. Estaremos viéndonos todos los días. Solo dime cuándo harás el primer pago y ya. ¿El primer pago, imbécil? ¿Qué no has entendido? No te daré nada, así que lárgate. Bien, haré lo que quieres. Pero si me voy ahora, iré a hablar con tu novio. Creo que alguien debería advertirle sobre el error que va a cometer, ¿verdad? Después de todo, no es fácil vivir con alguien tan mentirosa como tú durante el resto de sus días. No es justo. Adelante. Cuéntaselo, ve. ¿En serio crees que le va a querer a alguien como tú? Solo mírate. Pobre rata, eres una marioneta en todo esto. La verdad, no eres nadie. Escúchame. Si continúas entrometiéndote así, te juro que voy a hacer que te arrepientas. Es la última advertencia. Tienes razón. Él no creería en mis palabras, pero afortunadamente tengo evidencia convincente. ¿Cuándo es la boda? ¿Qué no iba a ser mañana? Ah, sí, es verdad. ¿Tú crees que si voy con Kerem y le digo... ¿Qué crees? Tu novia puede caminar. ¿Piensas que se casaría contigo? ¿Y si lo intentamos? Sí, está bien de acuerdo. No, no. No se lo digas a nadie, ya. Te lo suplico, Caglar. Júrame que no le dirás nada. Prometo que haré lo que quieras, solamente no se lo digas, por favor.